¡Listo! ¡Tenemos otro argentino! Hoy es un día que es muy emocionante, tengo una emoción increíble, no me entra en el pecho, es un día maravilloso, un día que no voy a olvidar nunca, es un día histórico para mí y cumplo el sueño de toda mi vida y sé que mi viejo me está mirando desde el cielo y está orgulloso de lo que está pasando hoy. ¿La entrevista? ¿Listo? 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 ¿Lo has hecho? ¿El rito? ¿Listo? ¿Lo has hecho? He hecho una videochiamada un día antes de sucederlo, pero él estaba bien, era contento, ríguraba, botecaba. Yo tengo un buen recuerdo de él, un buen recuerdo. Hoy he coronado un sueño, porque ser un ciudadano argentino es algo que siempre he deseado, es algo que siempre he deseado. Es una jornada que en mi cabeza será siempre presente. Es una jornada indimenticable.